Como soldados de la patria, nuestros hermanos de la fuerza naval, cumplen misiones que contribuyen a la seguridad de la navegación en nuestras aguas territoriales y de nuestros puertos marítimos, lacustres y fluviales, dando todos sus esfuerzos siempre, por la protección de nuestro pueblo, en cumplimiento de nuestras misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Por la patria.